Puestos a versionar una canción para acabar un concierto, ¿cuál mejor que esta? Puestos a versionar una canción para acabar un concierto, ¿cuál mejor que esta? Puestos a versionar una canción para acabar un concierto, ¿cuál mejor que esta? Puestos a versionar una canción para acabar un concierto, ¿cuál mejor que esta? Puestos a versionar una canción para acabar un concierto, ¿cuál mejor que esta? Puestos a versionar una canción para acabar un concierto, ¿cuál mejor que esta? Puestos a versionar una canción para acabar un concierto, ¿cuál mejor que esta? Puestos a versionar una canción para acabar un concierto, ¿cuál mejor que esta? Puestos a versionar una canción para acabar un concierto, ¿cuál mejor que esta? Puestos a versionar una canción para acabar un concierto, ¿cuál mejor que esta? Oh, 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 oh Gracias. Gracias.